un saludo a la gente buena que sigue cerebro los deportes y el vikingo y ebro life mi gente sé que el sufrimiento ha sido mucho sé que la espera desespera ya falta menos ya falta menos aguanten al vikingo sé que está pasando por un mal momento sé que no puede vivir sin mí que le vamos a hacer esa es la vida pronto estará de vuelta y que vengan esos likes que es el alimento del vikingo y ebro life te quiero mucho un saludo a la gente buena que sigue cerebro los deportes y el vikingo y ebro life mi gente sé que el sufrimiento ha sido mucho sé que la espera desespera ya falta menos ya falta menos aguanten al vikingo sé que está pasando por un mal momento sé que no puede vivir sin mí que le vamos a hacer esa es la vida pronto estará de vuelta y que vengan esos likes que es el alimento del vikingo y ebro life te quiero mucho jajaja señoras y señores gracias gracias por estar aquí yo soy eduardo martel el vikingo y bueno en algún momento esperemos que aparezca jorge ebro en algún momento será parte de este programa otra vez jorge ebro sobre todo después de lo que hizo de aparecer en el programa del del jueves y decir que regresará o que no regresará está en eso gracias por estar aquí señoras y señores estamos en nuestra casa en el real café el lugar donde ustedes siempre la pasan bien con nosotros el real café y aquí estamos señoras y señores muy contentos de poder compartir con todos ustedes quieren ver otra vez lo de jorjito ebro quieren ver otra vez en serio que es lo que dice jorge ebro vamos a ver los señoras y señores a ver qué dice jorjito ebro porque el tema de hoy está caliente 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 el programa vamos a ver un saludo a la gente buena que sigue el cerebro los deportes y el vikingo y ebro life mi gente sé que el sufrimiento ha sido mucho sé que la espera desespera ya falta menos ya falta menos aguanten al vikingo sé que está pasando por un mal momento sé que no puede vivir sin mí que le vamos a hacer esa es la vida pronto estaré de vuelta y que vengan esos likes que es el alimento del vikingo y ebro life te quiero mucho bueno ahora sí ahí está la foto de nosotros señoras y señores gracias por estar aquí desde nuestro real café esperemos que estén bien comenzando este fin de semana bienvenidos al vikingo y euro podcast contento de todo lo que tenemos que hablar contento de todo lo que podemos analizar contento de todo lo que podemos discutir con ustedes como siempre le decimos por favor regalen un like si lo único que pedimos aquí un dedito para arriba un dedito así para arriba denle un like citó por favor suscríbanse activen la la campana y nos dicen cómo se siente nos van dejando su comentario aquí estamos para hablar con usted más vaya tema para comenzar el día y para comenzar el fin de semana aquí en nuestro programa juan manuel márquez salón de la fama uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia un gran campeón boxeador legendario ha dicho que no le gusta que los youtubers los influencers vayan al boxeo no le gusta y voy a citarlo aquí exactamente para que tengamos claro qué es lo que qué es lo que dice juan manuel márquez dice esto le hace daño al boxeo y quiero que ustedes nos digan qué les parece los youtubers los influencers en el boxeo es bueno es malo a mí me gusta a mí me parece que le da más notoriedad al boxeo ahora creo que es el 6 de agosto pelea jay paul con rachman jr y creo que es bueno para el boxeo creo que da más atención para el boxeo para el deporte a mí personalmente me gusta no sé ustedes pero a mí me gusta quiero que me vayan diciendo para saber cómo lo que es lo que piensan repito y abro comillas para que tengamos claro qué es lo que dice márquez dice esto le hace daño al boxeo recuerdo una vez a alguien preguntarle a un entrenador si le gustaría que su hijo fuera boxeador y el entrenador dijo que no el boxeo es un deporte difícil pero ahora todo el mundo quiere ser boxeador esto sin miedo de estar equivocado en el tema yo lo veo como una falta de respeto el boxeo es algo que se debe tomar seriamente el boxeador se entrena se prepara lo deja todo en el cuadrilátero no es justo que un youtuber esté peleando dentro del cuadrilátero que un antiguo jugador de baloncesto o que un ex jugador de la nfl el boxeo merece respeto esto no es un juego cuando tú peleas por tu vida cuando tú peleas y tu vida está en juego el respeto por el deporte se ha perdido qué tal señoras y señores qué tal esto que está diciendo juan manuel márquez qué tal lo que está diciendo el dinamita márquez tiene o no tiene razón el dinamita márquez podemos ver que esto es un dificultad señoras y señores que esto es algo que deberíamos que deberíamos fíjense que deberíamos pensar que es problemático para el deporte les parece a ustedes yo creo que debemos tomar esto con calma porque les digo esto y vamos a hablar fíjense hoy tenemos un programa espectacular a ver si aparece jorge ebro tenemos este tema tenemos que aparece que hay fecha y hay fecha para la revancha de hay ni con cambozos queremos hablar del regreso del mexicano ander mares uno de mis votadores favoritos de todos los tiempos y el caso el tema de leo santacruz en las 126 libras todo eso lo vamos a hablar con todos ustedes aquí pero vamos a empezar precisamente por esto de juan manuel márquez que a mí me parece extremadamente serio y me parece que es algo que debemos analizar es algo que debemos hablar es algo que debemos tratar y es algo que no nos vamos a poner de acuerdo fíjense que se los estoy diciendo es algo que no nos vamos a poner de acuerdo nunca básicamente porque no nos vamos a poner de acuerdo porque hay mucha gente que piensa que el hecho de que los youtubers estén piense que los youtubers estén en el boxeo piensan que eso le hace daño al boxeo piensan que son unos payasos y yo estoy en desacuerdo fíjense yo estoy en desacuerdo porque en el caso de logan paul el que peleó con mayweather eso fue una exhibición y es cierto que ahí cuando lo vimos logan paul de boxeador no tiene nada ahora su hermano jake paul yo no estoy diciendo que sea boxeador ni mucho menos aunque se esté dedicando al boxeo pero lo que sí les puedo decir en este momento señoras y señores es que él está boxeando profesionalmente él está boxeando profesionalmente guste le guste nos o no nos guste jay paul está boxeando profesionalmente y es importante tenerlo claro porque si no nos ponemos en que nos podemos equivocar y podemos sencillamente no entender cuál es el fenómeno que está ocurriendo el fenómeno que está ocurriendo es muy sencillo ganan dinero y ganan notoriedad en el ring y eso a cualquiera le gusta no se le puede negar es cierto que están pasando trabajo es cierto que están arriesgando su vida es cierto que no es lo que tú quieres y es cierto que también un boxeador se puede poner celoso pero si me preguntan a mí y quiero por supuesto que ustedes nos dejen su comentario aquí sobre este tema si me pregunta a mí yo creo que ayuda al boxeo yo creo que le dan autoridad yo creo que trae un público que no necesariamente es un público boxístico y lo coloca y lo pone a hablar de boxeo porque al que le empiece a gustar este deporte me parece a mí después sencillamente se debe o se puede quedar en este deporte y eso es fundamental eso ayuda eso es bueno yo no veo por qué debe haber algún tipo de problema con ese tema no entiendo por qué cuando le pregunto a ustedes y estoy en desacuerdo con márquez en casi todo en este caso estoy en desacuerdo en que a ver vamos a decir primero lo que estoy de acuerdo estoy de acuerdo que el boxeo es un deporte que no se puede jugar en eso estamos de acuerdo todos el boxeo es un deporte muy serio un deporte de combate es un deporte donde estás dispuesto a dejar tu vida adentro y donde tu vida está en juego desde el momento que te suben al ring desde que te subes al cuadrilátero eso es verdad eso no lo podemos negar pero también debemos tener claro señoras y señores que el boxeo es una es una actividad física peligrosa pero que le permite a la gente ganar dinero y si pueden ganar dinero yo no veo por qué no deberían hacerlo no veo por qué no deberían hacerlo y eso que llamar que está retirado marques boxeo ahora que conocí personalmente que estuvo en su casa en la ciudad de méxico que cubrí muchas veces sus peleas de contra casamayor y contra márquez contra perdón contra paquiao dos y tres estuvimos en el df estuvimos en el gimnasio romanza subimos el levado de toluca con juan manuel márquez cuando bajamos los comimos esto fue en el 2008 pasado mucho tiempo comimos unos tacos de borrego espectaculares ahí en la base abajo del levado de toluca estuvo que estuvimos en el lugar donde él se metía en una cámara de oxígeno y recibía oxígeno todo eso lo vivimos con juan manuel márquez todo eso lo vivimos y creo que es un gran campeón que ha sido un gran campeón acaba de ser exaltado al salón de la fama y se lo merece totalmente pero creo que en este caso está equivocado me parece que está equivocado creo que tiene razón que los entrenadores muchas veces no quieren que sus hijos sean boxeadores que es un deporte serio es un deporte duro que es un deporte arriesgado es un deporte complicado eso lo tenemos claro ahí no es decir yo no tengo nada que decirle a ella ustedes que no sea que no sea verdad eso está claro eso es la mayoría de las mayores verdades pero la misma vez estoy en desacuerdo en el sentido que yo pienso que la gente tiene derecho a ganarse la vida la gente tiene derecho uno a ganarse la vida y dos que creo que si ayuda al deporte y lo ayuda mucho me parece a mí que ayuda al deporte y lo ayuda mucho porque porque trae a esa gente casual porque trae a la gente que muchas veces no ve el deporte porque trae a la gente que muchas veces ni siquiera está al tanto de lo que pasa en el deporte y a la cuando trae a esa gente creo que es algo muy pero que muy positivo para el boxeo muy creo que muy positivo para el deporte ojo ya yo se los dije a ustedes es algo que no nos vamos a poner de acuerdo lo tengo claro es algo que no nos vamos a poner de acuerdo nos vamos a poner de acuerdo en eso estamos más que claro pero a la misma vez creo que no se le debe quitar a nadie la oportunidad de ganarse el dinero me parece a mí y si a la vez alguien como jay paul por ejemplo trae esa cantidad de gente aquí me estoy tomando un cafecito en nuestro real café para que pasen por aquí como siempre ustedes saben que el real café es nuestra casa como también rujo que pronto vamos a estar ahí pero en este momento recuerden que el sábado va a estar aquí a maury gutiérrez y el sábado también se va a vivir el clásico aquí en el real café en la calle 8 y 96 avenida cafecito cortesía de carlitos nuestro chef aquí uno de nuestros chef espectacular poder tomarnos este café para ir terminando la semana y para ir comenzando el fin de semana bueno eso es lo que tenemos hasta ahora yo creo que es fundamental que lo tengamos claro yo creo que es algo que no nos vamos a poner de acuerdo yo creo que es algo que es algo que lo vamos a vivir es algo que no se va a olvidar y es algo que la gente está de acuerdo no está de acuerdo eso es la verdad esa es la realidad hay muchos de ustedes que me están diciendo que si vale la pena y otros que me están diciendo que es un circo y en eso no lo podemos poner de acuerdo es algo que no lo vamos a entender los que estén de un lado y otro yo entiendo las dos posiciones pero me parece que se debe sencillamente permitir por ejemplo y seguimos en el like al vídeo por favor un saludo a la gente buena que sigue cerebro los deportes y el vikingo y euro life mi gente sé que el sufrimiento ha sido mucho sé que la espera desespera ya falta menos ya falta menos aguanten al vikingo sé que está pasando por un mal momento sé que no puede vivir sin mí que le vamos a hacer esa es la vida pronto estará de vuelta y que vengan esos likes que es el alimento del vikingo y euro life te quiero mucho un saludo a la gente buena que sigue cerebro los deportes y el vikingo y euro life mi gente sé que el sufrimiento ha sido mucho sé que la espera desespera ya falta menos ya falta menos aguanten al vikingo sé que está pasando por un mal momento sé que no puede vivir sin mí que le vamos a hacer esa es la vida pronto estará de vuelta y que vengan esos likes que es el alimento del vikingo y euro life te quiero mucho bueno gracias a jorge ebro a ver si aparece en su programa estoy orgulloso mire number one dad gracias a mi hija por este regalo bueno seguimos aquí en el vikingo euro podcast seguimos en el real café nuestra casa seguimos aquí hablando de boxeo porque está caliente el fin de semana bien encendido y hay muchas cosas de qué hablar por ejemplo señoras y señores ese que tienen ahí atrás de nosotros es abner mares perdón leo santacruz más adelante vamos a hablar de mares leo santacruz está en una disyuntiva él es el actual campeón de la asociación mundial de boxeo de las 126 libras pero hace tres años desde febrero o más de tres años de febrero del 2019 que leo santacruz no pelea en las 126 libras acaba de ganar rey vargas el título del cmb consejo mundial de boxeo de las 126 libras peso pluma y ha pedido la pelea unificatoria con leo santacruz lo dijo la conferencia de prensa y leo santacruz le ha pedido una excepción a la asociación mundial de boxeo para que le den esa oportunidad de poder unificar las dos coronas lo que pasa es señoras y señores que la amb ha dicho que no sigue llegando la gente aquí el real café llegó uno de los managers el gran saúl la amb ha dicho que no hay me ve que es una organización con problemas que puede estar siendo investigada en eeuu por ciertos temas un poco cabrosos complicados ha dicho que no temprano en esta semana el comienzo de semana la amb le dio 24 horas a leo santacruz para que aceptara la defensa de su título con el británico lee word él pidió sencillamente que le dieran y mandó la aplicación que le dieran la oportunidad de ir por una pelea unificatoria con su paisano con rey vargas y le dijeron que no ahora tanto vargas como leo santacruz presten atención y díganme ustedes que les parece una pelea de santacruz y de vargas tanto vargas como santacruz pelea bajo la sombrilla de pvc qué significa eso es muy fácil hacer la pelea qué significa eso que hay dinero para hacer la pelea qué significa eso es muy probable que se pueda hacer la pelea pero ahí tenemos un problema señoras y señores ahí tenemos un problema señoras y señores esto a ver el problema es que vargas la quiera hacer pero 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 esto lee word está presionando porque él tiene su oportunidad el título y word está haciendo es promovido por eddie herr de macho boxing que tiene contrato con la son vaya conmigo para no ir perdiéndonos al tener contrato con la son es muy sencillo perderse es muy sencillo decir no voy a ir con pvc vamos a obligar a leo santacruz a que pelee con nosotros que manden una subasta no nos ponemos de acuerdo y ponemos la mayor cantidad de dinero nosotros nos llevamos la pelea al reino unido a inglaterra por ejemplo es una estrategia es una estrategia válida eso no lo podemos negar ahora vamos a ver qué es lo que pasa porque si yo fuera leo santacruz que yo prefiero hacer digo no voy a hacer la pelea voy a hacerla a a defender mi título o no voy a dejar el título y voy a pelear con rey vargas pero el tema de rey vargas es pelear una unificatoria si pierde el título ya pierde sentido la pelea unificatoria porque dejaría de ser unificatoria la pelea de leo santacruz y rey vargas y es una lástima aquí el problema principal en lo que ustedes siguen dándole like al vídeo suscribiéndose activando la campana pero den like por favor aquí el problema principal para empezar creo yo que es uno me parece a mí aquí el problema principal para empezar es que leo santacruz lleva tres años sin defender su corona leo santacruz vamos a arreglar esto aquí un poquito leo santacruz lleva tres años sin defender su corona leo santacruz debió haber defendido su corona se acuerdan que él y perdió con defender peleando sin defendiendo 130 135 con unificando básicamente el 30 y gerbonta 135 terminó siendo bloqueado por gerbonta claro después de eso se tomó un descanso y hace algunos meses regresó con quien el carvajal el sobrino del legendario michael carvajal el peleador méxico americano en 130 libras y le ganó ahora qué es lo que va a hacer qué es lo que va a hacer leo santacruz o mejor yo les pongo ustedes la pregunta que debería hacer leo santacruz cuál sería la mejor opción para el mexicano para leo santacruz cuál sería la mejor opción tratar de de defender su corona con lee wood o sencillamente tratar de unificar como quiera está en un problema ahora mismo leo santacruz como quiera que lo que lo veamos leo santacruz está en un problema y porque está en un problema porque lo único que tiene para aferrarse ahora leo santacruz es que cosa es su es su título de la amv de las 126 libras es lo único que le queda no tiene más nada es un tipo que produce dinero es un tipo que gana mucho dinero recordemos las peleas con cola recordemos sus peleas con las dos con andén mares y porque produce mucho dinero mexicano que produce dinero para pvc y que gana dinero en aquel momento cuando firmaron con pvc hicieron aquellas dos peleas que se acuerdan que fueron los primeros en ganar señoras y señores fueron los primeros en ganar en ganar esto un título en un millón de dólares un millón de dólares ustedes acuerdan de eso o no se acuerdan de eso porque yo sí me acuerdo de eso perfectamente yo sí me acuerdo de eso que le pagaron un millón de dólares la gente se quedó guau y cómo es eso cómo es eso que se quedaron sin sin dejar de ganar mucho dinero porque porque ganaron mucho dinero y eso lo recuerdo perfectamente ahora que puede hacer en este momento leo santacruz para una situación de ganar y de perder a la misma vez va a tener me parece a mí que defender su corona tratar de ganar a lee word ya sería una defensa obligatoria de la mb y podría ir a unificar ya sea con probablemente con rey vargas porque va que el vaquero pelea en agosto en san diego pero vaquero se debe ir seguro a la 130 yo no creo que vaquero se va a quedar mucho tiempo en la 126 cuando yo mucho tiempo creo que después de estar casi seguro que se vaya hay que ver como torran coordina para que rápido tenga una pelea titular en 130 para tratar de ganar su tercer título con el tercer título una tercera división entonces creo que la clave para y no sé qué quieren ustedes y sigan dejándome su comentario en la clave me parece a mí para esto para leo santacruz señores y señores es defender ante lee wood no le queda de otra me parece creo yo que no le queda de otra y que tiene que salir a batirse tiene que salir a batirse tiene que salir sencillamente a tratar de defender cumplir con el organismo y a la vez que cumple con el organismo ya va a tener un poco más de flexibilidad hay conmigo ahí y me entienden si cumple con el organismo va a tener un poco más de flexibilidad y se le va a permitir al hombre señoras y señores se le va a permitir a leo santacruz hacer una unificatoria en la que va a ganar mucho dinero vamos a ver con lee wood si la pelea se va al reino unido probablemente gane mucho pero mucho dinero es el campeón si no se ponen de acuerdo y van a una subasta es muy probable que macho boxing y que dije ponga mucho dinero para llevar la pelea reino unido él es el que más va a ganar 70 60 por ciento el que más va a ganar por ser el campeón y sin duda alguna se va a llevar mucho billete a lo mejor la mejor opción para él es esa ir contra lee wood leo santacruz y después entonces habiendo defendido que no es una no es un ciento por ciento no es para que nos pongamos como loco y pensemos no que el hombre lo hizo no es así es más complicado no pero después de haber hecho eso podemos decir saben que ahora le gané a lee wood y puedo ir a batirme con rey vargas pero también hay que ver qué es lo que le pide el cmv de mauricio suleiman el consejo mundial de boxeo qué es lo que le pide a rey vargas todo eso lo tenemos que ver en los próximos días porque leo santacruz tiene que tomar esa determinación leo santacruz tiene que definir qué es lo que va a hacer leo santacruz tiene que tener claro qué va a hacer para no perder señoras y señores para no perder su título eso es lo que me parece a mí y nosotros estaremos aquí pendientes sigan dándole al que al vídeo por favor estaremos pendientes de todo lo que pueda pasar estaremos pendientes aquí de todo lo que pueda ocurrir ocurra con leo santacruz el campeón mundial mexicano de las 126 libras de la asociación mundial de boxeo como lo ven ustedes señoras y señores seguimos aquí en el real café terminando la semana con ustedes pero también a la misma vez comenzando el fin de semana porque porque con ustedes aquí la vida es más sabrosa en el real café la vida es más sabrosa como también sabemos y lo hicimos a él el jueves que la cerveza que tomamos aquí en el real café es bajo eso nunca se puede olvidar como no se puede olvidar que rufos es el lugar donde los sueños de tu mascota se hacen realidad que quieres asegurar o se quieren asegurar y tener los mejores precios llamar es gratis llamar es gratis no importa en qué parte de eeuu te encuentres llama este teléfono que te estoy dando en pantalla ebro y yo le decimos que son los mejores 305 403 61 20 repito 305 403 61 20 para que no se lo pierdan para que sigan siendo parte de la familia con nosotros para que vean cómo es que se disfruta señoras y señores cuando tienes un gran seguro que además te permite ahorrar dinero y estás cubierto tus espaldas están bien cubiertas pero todo eso es posible si lo que hacen ustedes es llamar en este momento que llamar es gratis nada les cuesta al 305 403 61 20 305 403 61 20 viene euro o no viene que creen ustedes viene euro o no viene euro yo quiero saber si viene jorgito euro que se fue estuvo el jueves en el programa desde bilbao pero ahí está que viene o no viene y estamos saliendo como de costumbre por su canal también viene o no viene a ver un saludo a la gente buena que sigue cerebro los deportes y el vikingo y euro life mi gente sé que el sufrimiento ha sido mucho sé que la espera desespera ya falta menos ya falta menos aguanten al vikingo sé que está pasando por un mal momento sé que no puede vivir sin mí que le vamos a hacer esa es la vida pronto estaré de vuelta y que vengan esos likes que es el alimento del vikingo y euro life te quiero mucho un saludo a la gente buena que sigue cerebro los deportes y el vikingo y euro life mi gente sé que el sufrimiento ha sido mucho sé que la espera desespera ya falta menos ya falta menos aguanten al vikingo sé que está pasando por un mal momento sé que no puede vivir sin mí que le vamos a hacer esa es la vida pronto estará de vuelta y que vengan esos likes que es el alimento del vikingo y euro life te quiero mucho bueno saben quién está ahí señoras y señores se los voy a poner completo un campeón mexicano en tres divisiones que va a regresar el 4 de septiembre el 4 de septiembre va a regresar ese campeón mexicano y lo van a ver ustedes aquí se pueden imaginar quién es tienen alguna idea quién es pueden pensar quién es el campeón mexicano tuvo un problema de un ojo en la retina ha sido comentarista de showtime en los últimos años le ha ido muy bien y el hombre quiere o va a regresar al boxeo vamos a hablar de quién aquí se los voy a poner un momentico mírenlo a pantalla ahí está quién es andén mares andén mares se acuerdan ustedes de andén mares se acuerdan bien espero que si no que se acuerdan bien bueno fue campeón en tres divisiones 118 122 gallos super gallos y pluma 126 y el hombre señoras y señores el hombre quiere regresar al boxeo el hombre va a regresar al boxeo y aquí tenemos cierta preocupación con el ser humano mares tiene 36 años no es la mejor edad para estar en el boxeo en eso creo que todos estamos de acuerdo no que mares no no es la mejor edad para estar en el boxeo ni mucho menos al contrario ya es una edad que mucha gente está de salida fue campeón en tres divisiones la última vez que peleó fue en el 2018 cuando la segunda pelea con leo santa cruz en junio del 2018 y pierde una decisión unánime en febrero del 19 iba a pelear con guermonta davis que hace más de tres años pero no pudo hacerlo porque se descubrió que tenía un problema en la retina después de eso la retina desprendida lo que se dice no médicamente hablando después de eso el hombre ha sido comentarista en el showtime y le ha ido muy pero que muy bien lo ha hecho bien sin embargo él todavía cree que tiene algo que ofrecerle al boxeo un guerrero nunca deja de ser guerrero en el boxeo y el ring esa es la verdad a veces para bien muchas veces para mal estoy le voy a leer aquí voy a citar lo que dijo andén mares porque él va a estar en las carteleras de andy ruiz y el quincón cubano luís ortiz el próximo 4 de septiembre allá en los ángeles en california y esto fue lo que dijo la conferencia de prensa ha sido una larga espera dice andén mares estoy agradecido que todo el mundo en todo lo que creyeron en mí estoy emocionado y contento de poder hacer este regreso quería pelear aquí en mi ciudad de los ángeles he tenido peleas memorables aquí y esta es mi casa esto es soy muy afortunado de estar peleando en la arena cristo punto com me siento bien dice andén mares y sigo con comillas tengo 36 años pero me siento como si tuviera 26 que me he mantenido en el gimnasio todo este tiempo y estoy muy confiado estoy esperando deseoso de que llegue este regreso el rival va a ser miguel flores y habla también mares de miguel flores para que lo tengamos en cuenta dice no hay peleas fáciles y miguel flores no es algo sencillo él le dio una gran batalla leo santacruz en el 2019 este nuevo regreso sencillo él está aquí para tomar ventaja de mi nombre y yo estoy aquí para mostrar qué es lo que pueden hacer los veteranos solo quiero regresar vamos pelea pelea estoy contento de poderle darle a la gente una gran pelea eso es lo que yo hago al fin del día y esto es un negocio de entretenimiento y yo estoy aquí para entretener hay que recordar que además es el mexicano que fue olímpico en 2004 que también ha crecido tipo orca oscar valdez no que se maneja muy bien en inglés y en español las dos culturas porque ha crecido también en eeuu que le ganó se acuerdan a dar chilien a ponce de león a abeco sin embargo peleó dos veces y las perdió con con leo santacruz la primera fue una locura y sorprendentemente lo lo que yo yo ni gonzález ya yo ni gonzález medio de salida no sé si lo recuerdan ustedes pero eso fue lo que pasó en aquel momento ahora médicamente fíjense médicamente está médicamente vamos a preguntarlo así están contentos ustedes que arnés mares esté peleando peleando da la impresión que necesidad no tiene uno pensaría no yo no lo sabe qué es lo que hace qué es lo que puede tener cada persona sólo sabe solamente la persona y su familia más cercana no pero uno pensaría que el necesidad no tiene que estar cobrando bien el showtime incluso si no logró guardar el dinero uno pensaría y dinero de sus peleas repito esas dos peleas con santa cruz fueron de un millón de dólares para cada uno uno pensaría el showtime está cobrando muy bien ya le están cobrando muy bien no tiene que salir corriendo a boxear porque esa es una historia que hemos vivido muchas veces es cuando los boxeadores salen corriendo a boxear y entonces los vemos que por necesidad cometen esos errores y salen corriendo a boxear eso lo hemos visto muchas veces eso no es nada bueno a la misma vez después de ver todo esto la pregunta es el mundo del boxeo necesitan de mares de mares bueno de mares fue campeón del mundo ya no en tres divisiones la espectáculo pero la pregunta es si el hombre está tomando la mejor decisión cuando va a pelear en contra de un mexicano en este caso miguel flores y cuando va a pelear después de más de tres años cuatro años el 18 no pelea iba a pelear en el 19 si esa es la mejor decisión para él boxear es la mejor decisión para andén mares eso es lo que quiero preguntarme yo con ustedes aquí si es la mejor decisión si es lo mejor que puede hacer si es algo que necesita hacer porque está en juego su salud temprano estábamos hablando durante el programa y los que estén entrando ahora que le estén dando like al vídeo por favor denle un like si no aquí estamos en el real café temprano estábamos hablando acuérdense de eso que temprano estábamos diciendo bueno la protesta no con lo que estaba diciendo cuando no el marketing que no le gusta que los youtubers y los influencers se suba a un ring por todo lo que significa subirse un cuadrilátero y en este caso alguien que si ha sido boxeador profesional como andén mares regresa a un ring es bueno o es malo está poniendo en juego su salud siempre se pone en juego su salud eso lo podemos tener claro siempre se pone en juego su salud siempre siempre hay una posibilidad de correr un riesgo lo corre viejo desde el momento que se sube con un rival y empiecen a tirarse golpes ahí está poniendo su vida en juego esa es una realidad no lo podemos negar de ninguna manera podemos negarlo la comisión atlética del estado de california escúchenme bien la comisión atlética del estado de california va a permitir esta pelea le hicieron ya se van a hacer probablemente antes de la pelea ya le hicieron ya todos los exámenes porque eso hay que tenerlo claro eso es importante porque si no tenemos eso claro no sabemos si el hombre tiene lo que debe tener lo que ahora comisiones que son estrictas como la del estado de nevada la comisión atlética del estado de nevada que es complicada que es difícil que no es la más sencilla ni mucho menos y que pide muchas pruebas y que se quieren asegurar que todo está bien esa comisión atlética del estado de nevada le daría la licencia a alguien como andén mares dejarían pelear a alguien como andén mares que creen ustedes porque eso es lo que tendríamos que saber nosotros si es que una comisión atlética estricta como la de la de nevada le va a permitir andén mares pelear sí o no eso es lo que tenemos que ver ahora de ganar de mares va a tener posibilidades buenas de pelear eso no se puede negar de ninguna manera se puede negar esa es una realidad total la realidad total lo sabemos ustedes y no sé yo a nevada extrae público es conocido ha sido campeón eso no se puede negar no se puede negar de ninguna manera que el hombre va a pelear va a pelear no se puede negar esa es la verdad e incluso agregó en esa conferencia de prensa hablando de ese tema que cuando estuvo haciendo con show time la pelea del año pasado de gerbonta con el azteca barrio con mario eso le hizo realmente querer regresar dice que empezó y voy a abrir comillas aquí para citarlo y para que lo tengamos claro que empezó dice empecé a hacer sparring y me empecé a sentir mejor y mejor y mejor veo el progreso y eso me motiva y sólo pienso que voy a hacerlo mejor y que voy a ser mejor no estoy poniendo ninguna presión sobre mí sólo voy a dar todo y voy a hacer lo que he estado entrenando para hacer vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa hay un riesgo hay un riesgo se acuerdan de suelta también pasó eso y regresó volvió a pelear él lo hizo varias veces regresó dos veces ha tenido una vida bastante normal hablábamos el jueves con ahorita el tema de michael bispin y como bispin básicamente no ve de un ojo y así todo peleó es arriesgado siempre va a ser arriesgado eso no se puede negar tengamos eso claro señoras y señores porque si no después pasan las cosas y no lo tenemos claro uno pensaría que ya tiene dinero suficiente uno pensaría que el hombre lo está haciendo muy bien uno pensaría que le está yendo muy bien pero va a regresar y lo va a ser el próximo 4 de septiembre en los ángeles la cristo puntocom arena la que era la state presenta donde juegan los lakers y los clíperes va a regresar el hombre y va a ser parte de esa cartelera de andy ruiz y el king con por ciento hemos hablado de eso y vamos a seguir hablando porque esa pelea tiene muchas cosas de las que hablar como lo ven ustedes les gusta que regrese al nec mares les parece bien que lo haga o estar llegando mucho ustedes desde la óptica de atrás sin tener todos los detalles médicos que no los tengo yo tampoco como lo ven ustedes dejando su comentario aquí en el vikingo y euro podcast de denle like al vídeo y suscríbanse oiga hay fecha cabozos va a retar a baby hay ni eso crea todo un efecto dominó en la 135 libras en peso ligero tal vez no hablemos de ryan garcía o tal vez sí pero este programa sigue caliente y que es lo que me dice jorge euro a ver jorrito regresa o no regresa aquí a este programa yo quiero saber un saludo a la gente buena que sigue cerebro los deportes y el vikingo y euro life mi gente sé que el sufrimiento ha sido mucho sé que la espera desespera ya falta menos ya falta menos aguanten al vikingo sé que está pasando por un mal momento sé que no puede vivir sin mí que le vamos a hacer esa es la vida pronto estaré de vuelta y que vengan esos like que es el alimento del vikingo y euro life te quiero mucho un saludo a la gente buena que sigue cerebro los deportes y el vikingo y euro life mi gente sé que el sufrimiento ha sido mucho sé que la espera desespera ya falta menos ya falta menos aguanten al vikingo sé que está pasando por un mal momento sé que no puede vivir sin mí que le vamos a hacer esa es la vida pronto estará de vuelta y que vengan esos like que es el alimento del vikingo y euro life te quiero mucho bueno ahí está jorjito ebro saben a quién tenemos allá atrás lo tienen claro cambozo y jane están allá atrás el background lo que tenemos atrás cambozo y jane y señoras y señores ya tenemos fecha ya tenemos fecha y es importante saberlo es importante analizar qué es lo que viene y el efecto dominó de lo que puede pasar el efecto dominó de lo que pueda pasar cambozo jane le vamos a ir dando a ustedes la información aquí para que ustedes sigan compartiendo con nosotros para que le den like para que se suscriban para que sean parte de la familia aquí de el vikingo y ebro podcast bueno jane y cambozos ya tiene fecha ya tiene fecha va a ser aquí en eeuu de este lado la noche del 15 de octubre va a ser el 16 para que no nos confundamos cuando vean la fecha si le dicen 16 que va a ser por la mañana temprano allá en australia va a ser por la noche aquí para poder vender el prime time y poder sacar dinero no lo pueden hacer por la mañana es muy difícil que va a ser el 15 de octubre 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 de No le gana a Heini nunca. Yo soy de la opinión que Heini es extremadamente superior a George Cambosos, al australiano, y que le va a volver a dar otra clase de boxeo en el cuadrilátero de Australia. Lo van a hacer, por cierto, en la arena donde el estadio, la arena esa, donde se hace el Australian Open. Parece que ese es el lugar que tienen pensado, aunque no se ha confirmado. Solo como occidental y como noticioso se los digo. Bueno, Heini le va a dar otra clase de boxeo. Yo no veo a Cambosos haciendo nada como boxeador que pueda ganarle a Heini. Yo no veo a Cambosos haciendo nada como boxeador que sorprenda a Heini. Yo no veo a Cambosos mejorando en algunos meses para poder ganarle a Heini. Heini es mucho más boxeador que Cambosos. Y creo que David Heini va a salir una vez más con todos los títulos de las 135 libras y va a salir como campeón unificado del peso ligero. Eso es lo que me parece a mí. Eso es lo que creo yo por lo que vimos en la primera pelea y por lo que hemos visto en peleas anteriores de Heini y de Cambosos. Creo que Heini vuelve a ganar y a la misma vez crea el efecto dominó. Y era lo que yo quería hablarles a ustedes. ¿Cuál es el efecto dominó? Que el que gane, casi seguro Heini, fíjese, el que gane debe ir con Lomachenko el año que viene. Lomachenko regresa en octubre también. No sé si lo van a llevar a Australia Lomachenko. Pero regresa en octubre y va a pelear. ¿Qué significa? Que ya van a calentar a Lomachenko y van a preparar la pelea del ganador, debe ser Heini, contra Lomachenko. Y es una gran pelea. Es una tremendísima pelea para el 2023. De eso no tengo ninguna duda, señoras y señores. ¿Qué significa que Ghermonta, que tiene ese título secundario de las 135 libras de peso ligero, tiene que definir qué es lo que va a hacer? Ghermonta tiene que definir qué es lo que va a hacer, sin duda alguna. Ghermonta tiene que ver si va contra Ryan García. Y Ryan García tiene que definir de una vez y por todas si se va a ir finalmente a las 140 o si va a intentar ganarle a Ghermonta en las 135 libras. Eso queda claro, sin duda alguna. Eso lo tenemos que tener claro. Si no lo tenemos, no, eso es de Saúl, creo. Si no lo tenemos claro, vamos a estar perdidos. Las 135 libras tienen dos caminos. El camino de PBC con menos protagonistas y el camino de Torban que tiene más protagonistas. De los que están establecidos, no estoy mencionando aquí a los jóvenes ni mucho menos. Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cómo ven ahora quién gana esta pelea? ¿Están ustedes de acuerdo conmigo que Cambozos no tiene chance, que Cambozos no le va a ganar, que Cambozos no tiene oportunidad con Heine? Porque Heine es mucho más boxeador. Solo un golpe de suerte, me parece a mí, solo un golpe de suerte de Cambozos puede hacerle ganar la pelea con ese que está aquí, con Heine. Repito, solo un golpe de suerte de este que está aquí puede hacerle ganar la pelea sobre este que está ahí. Solo un golpe de suerte, no hay de otra. ¿Por qué? Porque hay diferencia de niveles. Porque Cambozos lo hizo muy bien y le ganó a un Teófimo sobre confiado y le ganó bien en la Gran Manzana el año pasado. Sin duda alguna, aunque el campamento de Teófimo López te dice que ganaron la pelea. Yo no creo que la ganaron, ni mucho menos. Pero creo que queda claro que Heine es más boxeador que Cambozos. Heine es más boxeador que Cambozos. Heine va a ganarle a Cambozos. Me parece a mí que Heine va a ganarle a Cambozos y le va a ganar, claro, porque hay una diferencia de niveles. Y diferencia de niveles significa que te van a ganar. Cambozos no está para competir Cambozos ni está de cerca al nivel de Heine como boxeador. Y eso le pasa factura al final, señoras y señores. Eso le pasa factura al final a George Cambozos. Sacó ventaja, va a ganar mucho dinero. Por lo que me enteré, la primera ganó 10 millones. En esta puede ganar cerca. Son 20 millones en dos peleas. Poco más, poco menos. Es un gran dinero. Con eso resuelves tu vida. Heine ganó mucho menos, aceptó todas las condiciones, incluyendo la revancha, yendo a Australia, pero salió con los títulos en la primera oportunidad y pienso yo que va a salir con los títulos en la segunda oportunidad. Esa es una realidad. Esa es una realidad, señoras y señores. Esa es una realidad y me parece a mí que es clara. Me parece a mí que por ahí va la cosa. Me parece a mí que después que gane Heine, entonces tendremos una mejor idea. De cómo se va a mover el peso ligero en el boxeo. Tendremos una mejor idea de cómo se va a mover el peso ligero de PBC, con Air Bonta, de Dazón, con Raia García, y el peso ligero de Top Bank, donde están estos dos y donde está esperando, que todavía es muy válido y todavía está en acción, que lleva tiempo sin pelear por el tema de la guerra, el ucraniano Vasily Lomachenko. Es un tema que tenemos que seguir dándole vuelta. Es un tema que vamos a seguir analizando. Pero a la misma vez, señoras y señores, creo que queda claro que Heine es muy superior a Kamosu. Heine es muy superior a Kamosu. Heine le gana a Kamosu. Heine sencillamente es mucho mejor y le va a dar otras clases de boxeo. Kamosu no lo va a encontrar. Kamosu no lo va a ver. Es una realidad. Kamosu no va a ver a Heine. No lo va a ver, señoras y señores. ¿Y qué significa que no lo va a ver? Que no tiene chance. Que no lo va a encontrar. Que no va a poder con él, señoras y señores. Esa es una verdad. Eso tenemos que tenerlo claro en este momento. Es buena la noticia. Es buena que estén unificando. Eso no se puede negar. Es muy buena noticia que estén unificando títulos. Es una buena noticia que los mejores estén peleando con los mejores. Eso está claro. Pero de ahí a pensar que va a ganar Kamosu. O que tiene oportunidad, yo no le veo oportunidad. No sé cómo lo ven ustedes. Y me gustaría que nos dejen sus comentarios, que empiecen y que sigan dándole like. Los que están llegando, empiecen a darle like al video, por favor. Pero lo que no veo es cómo le va a ganar. Cómo le va a ganar Kamosu a Heine. No lo veo. Es tan sencillo como eso. No lo veo, señoras y señores. ¿Cómo lo ven ustedes? Es bueno intercambiar. Ha sido una semana fantástica y seguimos encendidos aquí en el Vikingo y Ebro Podcast. Desde el Real Café. Desde nuestra casa. Recuerden que el café es la casa del clásico. Este sábado. Desde La Vega nos vivimos en Miami, en la calle 8 y la 96 Avenida. Y además va a estar en la misma noche. Fíjense qué grandes somos en el Real Café. Que tenemos un culé como Mauri Gutiérrez con nosotros la noche del sábado. Un gran culé como Mauri Gutiérrez va a estar con nosotros. La noche del sábado aquí en el Real Café. Señoras y señores, denle like al video. Suscríbanse. Denle like al video. Semana fantástica. Un día fantástico. Yo sigo. Mira, mi hija me lo mandó aquí. Number one. ¿Cómo es? Aquí viene. Es aquí. Number one that. Y gracias a mi hija. Los quiero mucho, señoras y señores. Denle like al video. Y suscríbanse. Mire cuántos vinos tengo aquí en el Real Café. Saúl, no tengo lío. Mira cuánto tengo vinos aquí. Mira, estoy caliente. No tengo ningún problema. Ebro sigue en el mismo hotel sin ventana. Los quiero mucho, señores y señores. Pasen por el Real Café. Pasen por el Real Café. Pasen por el Real Café.